¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La cantante argentina Tini Stoessel ha sabido cómo posicionarse en el mundo de la música, que actualmente ha logrado cruzar fronteras. Y los más de 10 millones de seguidores de Stoessel quedaron impactados con una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde decidió mostrar su cuerpo al natural. Por eso hoy te presentamos Tini Stoessel sorprende al exhibir sus estrías. La cantante argentina Tini Stoessel indudablemente es una de las mujeres más bellas de la música argentina y que actualmente ha logrado crecer en el mundo de la música. Y como parte de uno de sus videos musicales, Tini Stoessel, novia de Sebastián Yatra, reveló su cuerpo al natural. En su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de fotografías en las que luce un sexy body rojo, guantes del mismo color con brillantes y unas botas hasta la rodilla que hacen juego con su lencería, la cual está acompañada de una larga capa roja y un collar de brillantes que adorna su pronunciado escote. De esta manera, Tini Stoessel sacó a la luz su lado más sensual y provocativo con un look completamente rojo, que provocó la pasión de más de uno de sus seguidores. Estas imágenes hacen parte del video de la canción Fresa, interpretada por Tini en compañía del también cantante colombiano Lalo Ebrard. Sus más de 10 millones de seguidores quedaron sorprendidos por la belleza natural de la actriz argentina, quien se robó el corazón del cantante colombiano Sebastián Yatra, pues en su última fotografía subida por la artista se evidencia en uno de sus glúteos la presencia de estrellas, las cuales la hacen lucir aún más bella que de costumbre. Las reacciones por parte de sus fanáticos no se hicieron de esperar, quienes la felicitaron por su belleza y resaltar que es auténtica al revelar su naturalidad, sin tener que recurrir al photoshop. Sin duda alguna, Tini demostró que está orgullosa de lo que es y mostró a todos que ella es una mujer natural. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!